Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Bus Simulator. Este sería siendo el capítulo 3 ya. Desde enero de este año que no subo un capítulo nuevo, había quedado en el segundo capítulo, pero no sé por qué, dejé de grabar sinceramente, pero seguí jugando el juego en mi partida personal, así que, no sé, la verdad, hoy día desperté con ánimo, ya son como las 10 de la noche en mi país, y bueno, me dieron ganas de grabar, así que, ¿por qué no? dije yo, así que, vamos a ver cómo sale esto al final, y aclarar que esta serie, más que nada, como al inicio pensaba hacerla en directo, como hacer un directo en Twitch y luego subirlo, al igual que estoy haciendo con GTA V, pero en GTA V no hablo ni nada, es un walltruck, pero esto ya es un gameplay comentado, así que, bueno, ojalá que salga bien, digamos, porque hace mucho tiempo que no grabo, y el juego no lo toco hace como más de un mes aproximadamente, o bueno, un poco menos dos meses diría. Así que, aclarando eso, ojalá que también se me escuche bien, en el micrófono, ya que es nuevo, y no estoy acostumbrado a grabar al mismo tiempo que estoy hablando, o sea, ¿cómo decirlo? Yo, los primeros dos capítulos de Buzzsimulator, que hasta ahora eran los únicos que habían, yo estaba mientras jugaba, tenía el celular al lado y grababa el gameplay, literal, o sea, no era grabado desde el propio micrófono de mis audífonos, que en ese tiempo tenía unos Sony, y ahora tengo unos Razer, así que bueno. Esta serie no creo que dure mucho, solamente es como para ir mostrando algunas de las misiones del juego, a los voces, y bueno, ir comentando y hablando, quizá un día haga un directo como para... Yo creo que cuando llegue el capítulo 10, será el último capítulo, lo máximo que llegue, y luego podría hacer un directo mostrando el DLC de la expansión del mapa, y hablando, comentando, y después del capítulo 10, como despedida del juego, así, a ver, tenía como misión, ampliar la ruta, ok, ¿qué sería esta? Con el botón editar ruta, ok, solo debo añadir otra parada y listo, ¿no? Ok, creo que así podría estar ahí. Ok, he escribido un número de cosas que deberíamos intentar antes de volver a la ruta. Es solo para asegurar que la infraestructura esté bien y asegurarnos que podamos entregar un sistema de transporte robusto público. Primero, primero. La ciudad de la ciudad quiere hacer un piloto de la noche, solo para ver cuántas personas lo usarían. Ellos financiarán un bus adicional para ti en return. Ya he preparado una ruta para esto y he spreadado la palabra. Seleccion la ruta preexistente y lo conduce a la noche. Una parada de autobús de tu ruta se encuentra en mantenimiento. Por ahí tu ruta ha cambiado, ok. Como había mencionado al inicio del video, no sé si se escucha muy fuerte mi micrófono, o quizá muy bajo, no sé. Así que este capítulo será como, entre comillas, de prueba para el siguiente, de saber a qué nivel del micrófono colocar el audio en sí. Para que se escuche lo más equilibrado posible. Ni muy fuerte ni muy bajo, comparado con el juego, obviamente. Ok, este es el Mercedes-Benz Citaro K, creo que es. Creo que si no mal recuerdo, se activaba así el bus. Las luces. Cerramos la puerta. Ok, lo ponemos en conducir. Aquí tenemos el retardador. Arranque. Ok, ahí inicio. No luces largas, no, ¿por qué? Y limitador de velocidad. Sé que puedo hacer todo eso desde el menú rápido, pero para más realismo lo hago así. Y iniciemos. Ok, más que nada, ahora que lo pienso, me dieron ganas como de grabar la serie de nuevo. O sea, continuarla, porque nunca pensé en dejarla. Debido al anuncio de hace como más de un mes, es de Bus Simulator 21. Ok, ningún ticket. Vale, debido a que habían anunciado Bus Simulator 21, que saldría el próximo año. Y las mejoras del juego son muchas, literal. Creo que valdría mucho más la pena esa versión que el de 18, que es este. No digo que el juego no valga la pena, o que sea malo, ni nada de eso. Solamente que si en un futuro alguien diga, bueno, que Bus Simulator me compro el primero o el último, para probar. Pues bueno, obviamente diría sí o sí. La versión 21, porque literal va a traer el mismo mapa que este juego. Va a traer el mapa nuevo, que se va a basar en San Francisco. Va a traer todos los buses que están en esta versión. Y más encima va a traer los buses nuevos, de marcas nuevas que no están en este. Así que yo lo veo fantástico, porque en este juego literal solamente está Mercedes-Benz, Iveco. O sea, como marca está Mercedes-Benz, Iveco, Mann. Y no recuerdo cuál otra marca era. Creo que era Zetra, creo. Algo así, Zetra. Creo que se decía Zetra, pero bueno. Ok, aquí pide el ticket. Otro más. Y aparte, este es el primer Bus Simulator que, por lo menos de la compañía, que es Still Alive Studios, creo que era. ¿Qué hacen en consola? O sea, el primer Bus Simulator, porque el primer Bus Simulator de la compañía es Bus Simulator 16, luego este que es el 18, y luego el 21 que saldrá el próximo año. No se sabe en qué fecha. Ojalá que salga el inicio del 21, porque literal es uno de los juegos que estoy esperando. ¿Y qué le pasa a este? O sea, él fue el que se paró a la mitad del camino, ¿no? Pero bueno. Eso es lo otro. El juego tiene, este, tiene buena inteligencia artificial. Pero bueno, en el sentido de, vamos, funciona y todo eso. Pero no es tan tan bueno, no es pésima ni nada de eso como para no jugar el juego. Pero igual tiene bastantes mejoras como lo que acaban de ver. Primera vez que me pasa eso, pero igual, como solamente que haya pasado una vez, ya es como, mmm, algo no está funcionando bien. Así que más que nada, eso, que ojalá salga pronto y para poder ahí sí haría directos y todo eso. Porque estaría muy emocionado del juego así, creo yo. O bueno, no creo, literal, estoy muy emocionado. ¿Otro ticket? Eh... ¿No? 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 Eso es lo que mencione el tema, que lo más seguro es que siga como cinco minutos más hablando sobre el próximo Bus Simulator? Pero es que literal, eh, yo en el canal, mi idea es mantener el contenido bastante, eh, variable. O sea, variado en sí. Porque tengo varios juegos que he estado subiendo y algunos que hace tiempo que no subo, pero aquí hay razón. Eh, y este fue uno de ellos que no, no había grabado mucho tiempo. Y no porque no quisiera, o no sé, solamente no, no, no había grabado. Entonces, eh, ojalá que con el próximo Bus Simulator no me pase eso. Como tipo grabar también quizá diez o quince capítulos, eh, y hacer varios directos del juego. Pero a este yo llevo mi idea solamente hacer diez directos, o sea, diez videos, eh, y luego un directo. Esa es mi idea, por lo menos con este Bus Simulator. Es que queda poco para que termine el año. Con esto del coronavirus. Y todo eso. Que bueno, no creo que me desmoneticen el video por decir coronavirus. Que literal, he escuchado a varias personas que le han pasado, pero hace tiempo ya. Bueno, todos sabemos cómo está YouTube, ¿no? Y, uy, fue muy rápido ahí. Y eso que tengo, el limitador de velocidad. Bueno, eso me pasa cuando voy conduciendo en el juego y voy hablando. No me fijo en todo. Uy, hace tiempo que no me ha pasado ese evento. Ok. ¿Quién está escuchando música? Ok. A ver. Ok. Ah, vale. Un ticket. Pensé que estaba bugueado o algo así Uh, me di mal el vuelto Bueno, nunca fui muy bueno en matemáticas, pero... Como se dice, no fue por esa razón que di mal el vuelto, pero soy muy despistado a veces Y no me sorprende, la verdad Vale, y otro detalle es los diálogos del juego Hay varios diálogos, o eventos, o cosas que pueden decir en Xilop En el PC Pero no es tanto O sea... Hay bastante mejora gráfica en los diálogos y cosas así Eventos en la nueva versión O sea, en el próximo Bus Simulator Porque en el 16, que yo nunca lo jugué, pero que estaba en PC Eh... Literal... Cuando salió el último Liter 18 Se comentó de que había más sonidos comparados que con el 16 Y... Como... Una mejora bastante significativa Pero bueno... Jeje... Total... Obviamente lo voy a comprar cuando pueda, pero... Tengo bastante tiempo para seguir hablando de eso, así que... Veamos si se me ocurre otra cosa para ir comentando Ya que... Esa es una de las razones por las que quizá no quería... O sea, no había grabado Porque siempre pensaba... Bueno... Mi idea es que se me escuche bien en el video Y... Antes estaba grabando con el celular y era muy incómodo Pero ahora estoy grabando con los audífonos nuevos que tengo Y... Escucho muy fuerte el juego O sea... Cada vez que grabo... Un... Un... Videojuego en la Play 4 Eh... Se escucha muy bajo el audio al renderizar O sea, cuando edito el video Pero al jugar se escucha muy fuerte O sea... Obviamente depende de cuánto volumen le tenga el juego, pero... Ahora lo escucho más fuerte que mi voz incluso Así que... Ojalá se escuche bien Ojalá porque... No me gustaría después exportar este video a mi consola O sea, a mi ordenador Y que se escuche muy muy fuerte mi voz O... Muy fuerte el juego O que ni se escuche mi voz Pero cualquiera de las dos casas voy a tener que igual subir el video Así que... Este es el resultado final El que estarán escuchando ahora Y si hay algo que mejorar Obviamente lo mejoraré para el próximo capítulo Eh... Es que más que nada esta serie es jugando y hablando Podría hacerlo en directo Como había mencionado al inicio del video Perfectamente podría hacerlo en Twitch Y luego resubirlo Pero... No sé No quiero saturar Tanto... El... El canal de Twitch con algunas cosas Que actualmente estoy subiendo GTA V Y... Tengo... Estoy subiendo Call of Duty Black Ops 3 también Y obviamente todo lo que suba en Twitch O sea, todo lo que haga directo Lo... Resubiré a Youtube A menos que sea un directo jugando No sé... Forna Y dos cosas así Porque ya no es como parar subirlo Por lo menos en mi opinión En mi canal obviamente Así que bueno Ya llegamos Al... Garage Que eso es otra cosa interesante en el nuevo Bus Simulator Que uno podrá ir a... Porque aquí todos los garage son iguales Literal son iguales Entonces en Bus Simulator 21 no son iguales Son diferentes Uno puede ir a la concesionaria Comprar ahí el modelo que más le guste Probarlo Y es mucho más realista el juego Es como... Ese debería ser el verdadero Bus Simulator Si se entiende como... El definitivo El que vale la pena Totalmente comprar Si es que alguien es fanático de los buses O... O cosas así Vale Apago esto La puerta delantera Bloquea las dos puertas Y listo Ok nada mal Cuatro estrellas Nuevo autobús desbloqueado Y un nuevo color Nada mal Nada mal Yo creo que así En este cierto Es lo que está haciendo ¿Vas? Sí ¿Ya está todo? Eso funcionó perfectamente Feliz Gracias Detad ¡Vamos con lo municipal Y le gustaría que nos expande El company H��셔 En occidente Confl Grace En la red Nos ha apagado Unung vacío Para nuestros esfuerzos Y le han decidido Que nos expande En la red Ok, una nueva voz. A ver. Llevo aproximadamente 17 minutos grabando. Así que creo que lo dejaré hasta acá este capítulo. Sé que es bastante corto porque son 17 minutos, no es tan largo. Porque he visto a otras personas que han subido Simulator y graban videos de media hora o más incluso. Pero por lo menos este capítulo va a ser como más corto comparado con el siguiente creo yo. Porque en el siguiente obviamente compraré el bus, lo mostraré y lo más seguro es que haga dos rutas. Así que para mostrar cómo es y todo eso. Ojalá que les guste la serie, mínimo para ir escuchando lo que vais comentando. O si es que son fanáticos quizá de los buses. Por lo menos como yo que desde pequeño tuve como una afición a eso. Y seguiré comentando más sobre eso en el próximo capítulo. Así que nos vemos pronto y ojalá no demorar tanto en subirlo. Hasta el próximo capítulo. ¡Gracias!